Saludos mi gente, este país es incoherente para ti y para todo el mundo, el que no te miente, te voy a decir alguna cosita rapidito, suscríbete al canal, lo necesitamos, lo que te voy a decir ahora es importante, esto es una denuncia en todas reglas, te voy a comentar algo que está sucediendo en este mismo momento, lo pones en la televisión y es un horror, lo que está pasando con el COVID, con la variante de Omicron, con lo que está pasando en las fronteras, con lo que está pasando en las fronteras, quiero decir con el tema de los viajes para acá, los viajes para allá, están hablando los políticos, están cayendo a de todo, con diferencia de opiniones, con el tema de las restricciones, porque viene la fiesta mañana, estamos hablando del día 23 de diciembre, 23 de diciembre del 2021, una fecha clave porque el 24, Nochebuena, será Nochebuena para mucha gente, para los que han perdido a sus familiares por esta misma desgracia del coronavirus, no será Nochebuena, estamos hablando de que comparado con el año anterior, en esta misma fecha ahora mismo hay más contagiados, con otras cepas, con otras mutaciones, con lo que sea, pero está suavizando, los políticos están suavizando sobre la marcha de que la vacuna nos han ayudado porque ahora hay menos muertes, hay menos casos en las UCI, es una santa de mentira impresionante, yo tengo que decir una cosa, después que tú te pones a ver esta noticia, yo voy a hablar directamente con la dirección de gobierno, estoy hablando ahora mismo con el presidente, el presidente Sánchez, usted no me va a ver porque usted no tiene por qué verme, usted no me va a ver, yo no soy un ciudadano que haga una opinión, pero la opinión de ciudadana, muy poquito importa, no le importa a los que están pegados a mí, que son políticos igual que usted, con menos escalones políticos, con menos prestigios políticos, ya va a importar a usted, le importa nada, estoy hablando con el presidente de la comunidad autonómica, estoy hablando con la alcaldesa de San Bartolomé, y ahora te digo porque estoy hablando con la presidenta, con la ministra de Sanidad, que es Carolina, Carolina Nalaria, que tiene que ver directamente con Canarias, porque conoce Canarias, porque es Canarias, porque sabe cómo se mueve todo esto aquí, porque ha hecho política aquí, y ahora está en el gobierno dirigiendo la sanidad de este país, y estoy hablando ahora también con Yaisa, Yaisa, que tiene que ver con el turismo, todo esto es una cadena de consecuencias, tiene que ver con el turismo, está promoviendo un turismo sano, seguro, con un medio ambiente impresionante, uno de los lugares para hacer ahora mismo turismo más seguro del mundo, mentira cochina, todo lo que te estoy diciendo, estoy diciendo todas estas cosas porque estoy haciendo una denuncia en todas reglas, lo estoy diciendo así a la cara directamente, sin pena en la lengua, sobran las presentaciones, hoy no son tan importantes las presentaciones, yo no estoy buscando ningún tipo de reconocimiento, no me voy a colgar ninguna medalla, te voy a decir una cosa que es una realidad objetiva, pura, dura y directo a la vena, todas estas cosas que están pasando, yo te lo estoy comentando porque están en televisión, salen en diferentes cadenas televisivas, todo el abordaje que hay con el tema del coronavirus, del coronavirus, todo lo que ha venido sucediendo, yo he venido poniendo vídeos de todo lo que está pasando, todo lo que nos hemos saltado, de lo que nos estamos doblando, de lo que estamos haciendo mal, de que estamos pisoteando a la gente que sabe que tiene que ver con estas cosas, que son los biólogos, que son los médicos, que son los biólogos, que son la gente que está frente a sanidad, que todo el mundo lo ha dicho, la gente de sanidad, desde el uno, desde el día uno, han dicho todo lo contrario, lo que han dicho los políticos, los empresarios políticos, políticos gobiernos, gobiernos influencers, que tienen que ver con estas cosas de sanidad, ahora, ¿sabes por qué te lo estoy comentando? yo te hacía una denuncia directamente a ti, a ti que me estás viendo a mí, si no eres uno de los políticos que yo he mencionado, y digo, no son todos, si no eres uno de los políticos que yo he mencionado, por lo menos te enterarán porque estos vídeos salen así, disparados por ahí para allá en todas las redes sociales, y alguien te dirá, ¿viste lo que salió? ¿viste lo que dijeron? vuelvo y repito, no quiero la valoria, ni me interesa, este es mi personaje, yo me he visto así, y por eso tal, pero si me quieren ver, ya sabrán cómo llegar a mí, yo te estoy diciendo una cosa que es de primera línea, estoy en primera fila, y yo no te voy a decir mentiras, le podrás poner bulo si te da la gana, yo voy a seguir diciendo lo mismo, y me estoy jugando lo que me estoy jugando, porque estoy cansado de que sea tan hipócrita, mentiroso, y que lo sepa el mundo entero, ahora que nos está viendo, estamos hablando de archipiélago canales, estamos hablando de las sillas canales, estamos hablando de España, estamos hablando de Europa, estamos hablando de una puerta muy interesante, muy importante en el mundo entero para el turismo, ¿por qué te digo esto? porque en medio de este turismo, en medio de estas fechas de celebraciones, en medio de este caos de vacunación, de la campaña de vacunación, de la campaña del virus, de todas las nuevas restricciones a la mascarilla que se pone a partir de mañana en España, obligatoria para todos los sitios, que si Cataluña, que si el País Vasco, que si las incidencias, que si las UCI, te pones a ver todo lo que sale en televisión, y tú dices, Dios, es un caos, pero luego llegas aquí a un hotel en Canarias, y te vas a encontrar a un hotel con pacientes COVID, paseándose por los pasillos, subiendo y bajando por los ascensores, paseándose con niños infectados, incluso pacientes COVID, extranjeros o nacionales, da igual, lo sé de primera mano, puedo decirte a ti a la cara, pacientes COVID en hoteles de Gran Canaria, autorizados, cuando se autoriza, hay un montón de gente que ha dicho sí a esta situación, que están diciendo que pueden quedarse, no están confinados, están separados, no han llevado a ningún centro de estos, digamos, separados de restos, están metidos en la UPE, con la misma gente que están conviviendo en el hotel, sin ningún control, sanitario, quiero decir, sanitario, quiero decir, de vigilancia, de que si salen o entran a la habitación, en plena fiesta, eso no tienen dos bares, se están escapando de las habitaciones, están bajando a desayunar con el resto de la gente, están saliendo de huelgas por las noches, están regresando al hotel o están regresando por la mañana, o sea, igual le tocan a la puerta y no están porque llegan a las 9, a las 10, a las 11 de la mañana, porque están paseándose por toda la isla, pero las autoridades de Canarias, las autoridades de Gran Canaria, las autoridades españolas se están preguntando, rompiándose la cabeza, ¿qué está pasando esto con tanta vacunación, tanta campaña de vacunación? Y yo te lo estoy diciendo, es para reírse, que ustedes lo saben todo, cuando un paciente COVID está diagnosticado, COVID, ya se sabe que es COVID, no hay sospecha, y tú lo devuelvas a un hotel, hay un montón de gente implicada en eso, que están poniendo la firma, están diciendo, está autorizado y está regresándose a un hotel, donde hay un hotel con 1.200 clientes, donde hay niñas, hay personas mayores, personas vulnerables, personas con problemas de salud, de la edad o congénitos, lo que sea, y están conviviendo con la gente en los hoteles, 10, 15, 20 días están ahí, y buen regalito que les estamos haciendo, que se los estamos devolviendo a sus países, infestados, ¿sabe por qué? Los estamos recibiendo, se están infestando aquí o los estamos recibiendo en el periodo de ese, en el que todavía no sale, cuando vienen de allá y vienen aquí, y estamos contaminando al hotel entero, estas cosas no lo saben, ni los clientes, ni lo sabe la mayoría de los trabajadores del hotel, no lo sabe la mayoría de la gente que tiene que estar al frente, no lo sabe la gente que está al frente atendiendo el turismo, con mucho orgullo, pero sí sabemos, muchos sabemos, desde la recepción, la dirección del hotel, la dirección que tiene que ver con lo que es sanidad, sanidad local y la sanidad nacional, porque estos son números que se registran de pacientes COVID, estos son números que se registran, estos están diagnosticados así, ¿por qué te lo digo? Porque se les está llevando desayuno, se les está llevando muestras, se les está llevando cena, habitaciones, muchas veces no están en las habitaciones, muchas veces, después que tú les llevas la cena y los ves, los ves abajo en el salón, desayunando, o almorzando, o cenando, no hay control con ellos, no hay una persona que tengan ellos en la puerta para controlar si salen o entran, para ver qué movimiento tienen ellos, y en plena fiesta, es mentira, cochina, que tú me digas a mí, que están bajo control, consciente de lo que está sucediendo, yo vuelvo y te repito, todo eso que tú estás viendo en televisión, que te están diciendo las diferentes caneras, incluidas la televisión canaria, que le estoy diciendo directamente a la televisión canaria, que esto está sucediendo en hoteles, en Maspaloma, en playa, en inglés, está sucediendo ahora mismo, real, en horas de la mañana, ha sucedido en horas de la noche, que estamos viendo pacientes COVID, ya diagnosticados, pacientes COVID, esto no es que es sospechoso, pacientes COVID diagnosticados, paseándose por los hoteles, buscando la manera de colar un gol para salir, para pasear, están de compra, están de fiesta, están de tal, y como anécdota, que le han dicho a algunos, mira, yo he ido a tu habitación, he entregado una comida, con todos los medios de restricciones y todos los cuidados, me has abierto la puerta, tú te he visto la cara, y ahora te la veo aquí en el restaurante y me has dicho qué, no, yo no estoy infectado en mi pareja, así mismo, directamente te lo estoy diciendo, porque esas cosas están pasando, cuando tú ves toda esta vorágine que está sucediendo, todas estas alarmas, todos estos contactos que están sucediendo, y yo te hago este cuento que es real, te lo estoy hablando porque estoy en primera fila, me he enterado directamente en primera fila, con esto no hay trampa ni cartón, esto no es un bulo, que se atrevan a poner que es un bulo, que voy a tirar las cosas con más números, con, lo voy a hacer más directo, yo estoy denunciando aquí, porque cuando empiezan a caer la gente del hotel, los trabajadores del hotel, o clientes del hotel que todavía no están contagiados, o no saben que están contagiados, cuando empiezan a caer como palomitas, esto es una denuncia en todas las reglas, vamos a pedir indemnización, y vamos a pedir cuentas, y vamos a pedir respuestas, y vamos a pedir nombres y apellidos, y la gente que está permitiendo, porque esto cuando te diagnosticas en un hospital, que eres un paciente cubre, lo primero que hay que hacer es aislarlo, no dejarlo en un hotel a su conciencia, porque estamos en plena fiesta, ya vemos ya a día de hoy, casi a dos años de pandemia, que no hay conciencia ninguna, tienes que vigilar a la gente, y darle su seguimiento, aislarlo, separarlo, y controlarlo, tener un control exaustivo, de lo que están haciendo, de dónde van, de cómo se mueven, incluso monitorearlo, por temas de salud, pero estamos viendo, te digo, te repito, estamos viendo adultos, estamos viendo niños, que están contagiados, paseándose por el hotel, subiendo y bajando escaleras, subiendo y bajando ascensor, pasándose por los pasillos, y metiéndose en el buffet, como el resto de la gente, te lo estoy diciendo a ti, te estoy hablando de playa, del inglés, te estoy hablando, de la zona, una de las más famosas, de Europa, reconocida turísticamente, mundialmente reconocida, por la cantidad de hoteles, por el clima, por las playas, por el turismo que vendemos, que está sucediendo, en directo, a día de hoy, a un día de la noche buena, esto está sucediendo ahora, cuando empecemos, las personas que trabajan ahí, a caer como palomitas, a estar contagiados, que lo único que hace, es involucionar, lo que se ha intentado, adelantar ahora, porque hay dos o tres gentes, sin escrúpulos, que sean empresarios, que son políticos, que son gente que les conviene, que estas cosas, estén sucediendo, porque hay que vender, donde dinero manda, siempre lo digo, donde dinero manda, y está por encima de todo, me da igual la salud, hasta que le suceden a ellos, esto está sucediendo, es real, es de verdad, y yo, se lo estoy diciendo aquí, porque yo, todos estos nombres que mencioné, mencioné al presidente del gobierno, me decía al presidente, del gobierno automático, autonómico, he dicho, de las caldesas, porque los hoteles están aquí, se lo estoy diciendo, si no se enteran, ¿por qué no tienen que enterarse? ¿Por qué no tienen que ver con sanidad? Se lo estoy diciendo, como un ciudadano normal, de este municipio, hay hotel, con gente infectada de COVID, se lo estoy diciendo, allá hay zona, que está vendiendo el turismo, como algo muy grande, turismo con gente infectada de COVID, con gente ya diagnosticada con COVID, no sé si es la variante nueva, o no es la variante nueva, gente infectada, se van a hacer, incluso fiestas de gala, sin problema ninguno, te van a restringir a ti por fuera, a ti como ciudadano, como ciudadano español, como ciudadano canario, te van a restringir, con una serie de medidas, y en los hoteles, se van a tirar, hasta afuera, para afuera, para la calle, como tiene que ser, con toda la característica, de una fiesta normal, y con gente COVID, conviviendo contigo, en los hoteles, te lo estoy diciendo, esto es real, esto es una denuncia, porque cuando la gente, empiecen a solar las alarmas, y después que pasen todas estas fiestas, que caiga enero, que caiga el 31 de diciembre, que salgamos de todo esto, empiezan a decir, que por qué ha sucedido, que no sé qué, no sé qué, en un hotel, reventó no sé cuánta gente, como el hospital aquel, en la península, no sé cuánto infectado, o por una cena, por aquí, con todas las cenas, que se van a dar en los hoteles, con todas las cenas estas, las caras que se van a hacer, entonces de situación, te repito, hay infectados COVID, deambulando en los hoteles, paseándose en los hoteles, paseándose por los pasillos, colando gol, para salir para la calle, porque nadie, claro, no usas mascarilla, te pones una gorra, te pones una toalla, para irte para la playa, no sé qué, te pones no sé qué, y disimulas, cambias de turno, el segurita que está, o el de recesión, o te vigilan, a ver cuándo tiene gente ocupada, y no hay control con esa gente, eso es real señores, eso es real, puro y duro, eso lo sabe, la dirección de los hoteles, lo sabe la dirección, de la empresa, del hotel, lo sabe, la sanidad que diagnosticó, que esa persona, está infectada, y lo saben mucha gente, porque esos son números, que pasan, para poder te lo dar a ti, como estadísticas, en televisión, en la prensa, en la prensa plana, en la prensa escrita, en las plataformas digitales, esos son números, que hay tantos no sé qué, que están enfermos, pues esa gente cayó, en una base de datos, pero aún así, lo que queda en la base de datos, es, están registrados, pero no dicen hacia dónde fueron, no han ido a sitios de aislamiento, se han quedado en los hoteles, se han quedado conviviendo contigo, en tu hotel, se han quedado contigo, tú trabajando, de sola a sola, ahí en tus turnos, ahí no sé qué, y no sé qué, y lleno de restricciones, cumpliendo con todas las medidas, que disciplinan, este tema del coronavirus, con este tema de la pandemia, sin embargo, te están pasando por al lado, respirando el mismo aire que tú, y como tú, te despistes, vas a caer tú también contagiado, con una cosa que se puede evitar, esa gente, no son los culpables, ellos son uno más, de la desfachatez, de este gobierno, de esta gente, que te he mencionado, que se lo estoy diciendo, si no lo sabían, se lo estoy diciendo yo, difícil que no lo sepan, si no lo sabían, yo te lo estoy diciendo, los hoteles, hotel, hotel, yo sé de uno, me han comentado, con este comentario, me han comentado, que hay otros hoteles, con gente también, con la misma situación, se les lleva la comida, se les lleva el desayuno, en tapehue, se les lleva en cajita, en bolsa, como quieras decirle, el que yo conozco, de primera insta, te estoy diciendo, que sí existe, y que existe, y dudo mucho, que sea el único hotel, donde esté pasando estas cosas, tan incoherente para ti, para mi gente, el que no te miente, yo te lo estoy diciendo, porque en caso, de que le pase, gente, y que caigan como palomitas, vuelvo y te repito, entre los guiris, que cojan el coronavirus, que se siguen infectando, que siguen proliferando, ya eran 30, ahora son 60, en un hotel, y se suelta, se disparen las alarmas, y los obreros, la gente, los trabajadores, los empleados, también tengan la misma situación, que todos los empleados del hotel, no se han enterado, los que se han enterado, son restaurantes, porque tienen que hacer, la comanda, para llevar las comidas, y recepción, por ahí, llamar a teléfono, y que no se que, y algunos otros, más direcciones, y cosas administrativas, el resto, ni se han enterado, que esta gente tiene COVID, si no, se hubieran disparado las alarmas, porque hay mucha gente, que tiene niños pequeños, en su casa, que trabajan, ahí, y se pueden llevar, el bichito para la casa, hay mucha gente, que tiene papá y mamá, que son mayores, que son abuelos, que son impestenso, que son diabéticos, que son, digamos, gente que tiene problemas, en salud, con otras patologías, diferentes al COVID, pero que son, son gente de alto riesgo, y se lo están llevando para la casa, por una irresponsabilidad, tuya, de la gente que mencionaba, alcaldesa, la de turismo, que sabe que yo, yo te lo estoy diciendo aquí, el presidente del gobierno, te lo estoy diciendo aquí, hasta que haga el discurso, de fin de año, y que lo tiene que mencionar, y decir que nos hemos saltado, un montón de normas, a pesar de todas las decisiones, que se están diciendo del gobierno, todo el mundo, se lo está tomando en serio, cuando lo ponen en televisión, todo el mundo se lo toma en serio, en unas peleas políticas, en unas perreras políticas, pero cuando llegas a la vida, a la realidad, te vuelvo, y te repito, hotel, mapadoma, en playa del inglés, como no es un caso, ni dos casos, ni tres casos, ni cuatro casos, ni cinco, que son muchos casos, de gente infectada, en el mismo hotel, deambulando, por sus pasillos, deambulando, por el comedor, deambulando en el buffet, cogiendo comida en el buffet, o intentando coger comida en el buffet, en la misma piscina, donde estás tú, pasiéndose por todos los lados, pacientes COVID, ya diagnosticados, con el bicho, no sé si era variante o micro, no sé si era variante o amortación, lo que sea, lo estoy diciendo por aquí, porque bueno, esto va a traer cola, esto es un problemazo, que Dios quiera que no salga de aquí, no salga de aquí, quiero decir, que todo se quede así, que se cura, y que se disciplinen, y se queden trancallidos, en sus habitaciones, pero aún así, deberían estar aislados, deberían estar aislados, que es lo primero que se ha dicho, desde algún principio, los enfermos COVID aislados, no tienen caso, pues búsquense un refugio, como hacen con muchas otras cosas, un refugio, quiero decir, de manera muy normal, una clínica, una habitación, un sitio donde estén nada más que ellos ahí, como se hace con otras cosas, los ubican ahí, ahí se les da monitoreo, y una atención primaria, no en un hotel, donde está la demás gente, viniendo con la ilusión, de pasárselo bien, después regresan a su país, y llegan todos, con el premio, con el premio que les regalamos aquí, se los estamos regalando aquí, a la jeta, a la cara, lo estoy diciendo, para mí, para mi gente, que no te vienes, muchas gracias, que tengas un bonito 24 de diciembre, de Nochebuena, y cuídense con la cerita señores, mascarilla obligatoria, a partir de mañana, para todo el mundo, nos vemos, muchas gracias, de Nochebuena, y cuídense con la cerita señores,